Vamos a reanudar las conferencias del gran engaño, precisamente en la parte dedicada a noticias de actualidad en relación con la profecía. Ha pasado un tiempo que no hemos podido hacer ninguna emisión. ¿Por qué? Pues sencillamente porque estaba en Estados Unidos y he estado también en México impartiendo conferencias y después de regresar aquí, el tiempo para poderlo preparar todo y poderlo hacer es lo que hemos demorado en poder hacer lo que hoy toca por fin. Sé que están siendo muy seguidas las noticias de actualidad en relación con la profecía. Muchas personas me habéis escrito pidiéndola. Pues bien, vamos a empezar. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy vienen noticias en grandes cantidades. He tenido que hacer un ajuste bastante exhaustivo de todas las noticias que han acontecido desde que hicimos la última presentación. Pero ya sin más, sin más demoras, vamos a entrar directamente en el apartado la creación de Dios. Y una vez más, algo que seguirá sorprendiéndonos. Gigantesco agujero negro desbarata teoría de astrónomos. Este descubrimiento cuestiona las teorías sobre la formación y crecimiento de los agujeros negros y las galaxias. Mirad cómo todo basado en la teoría del Big Bang expone que eran necesarias una serie de circunstancias y de condiciones para que toda la teoría que estas personas tienen montada, entrelazada, vaya bien. Pero de repente encuentran algo que se sale de la norma a tal punto que ahora están desconcertados. Mirad cómo tantas veces se está demostrando que el hombre sabe muchas cosas, sí, pero en tantas otras sólo puede teorizar porque realmente desconoce la grandeza de la creación de Dios. Apartado para animales, sí, sí, la perra que recorrió 20 manzanas para visitar en el hospital a su dueña con cáncer. Una vez más, los animales siguen sorprendiéndonos. Tantas veces hemos visto casos que dejan perplejo a cualquier persona cuando ve cómo actúan hacia las personas, especialmente hacia sus dueños. Pues, estad atentos porque vais a ver en un muy breve vídeo quién es la figura en todo esto. Pues ya veis, este animalito tan simpático, además, bastante inteligente, sí, se puede guiar por el olfato y por a saber qué cosas, pero ¿cómo va a buscar a la persona que es su propietaria? Una vez más, esa fidelidad que nos demuestran los animales, ojalá lo tuvieran los humanos entre sí. Y esto es una lección más de la naturaleza, a la cual Salomón hacía tantísimas referencias. Aprendamos del segundo libro, que es la naturaleza, en el cual los animales también entran. Y un apartado muy interesante el de hoy en la cuestión de arqueología. Habrían encontrado la ciudad bíblica de Libna. Es una ciudad que aparece escuetamente, pero que realmente está en los textos bíblicos. Y tiene que ver, precisamente, en un lugar donde, cuando nosotros vamos leyendo, a veces son datos que nos pasan desapercibidos. Pero, una vez más, nos damos cuenta, como textos bíblicos que hablaban de ciertos lugares, con el paso del tiempo la arqueología demuestra que no son ficción, sino que realmente eran ubicaciones en concreto y donde sucedieron las cosas que la Biblia narra. Descubren sitios antiguos de culto sexual. Y es interesante porque todo esto ha sido en el Iat, en el sur de Israel. Y se han encontrado estatuas de piedra que son, pues, objetos que demuestran la cuestión sexual, básicamente. Y no solo sexual, hombre-mujer, con sus órganos reproductivos, sino que, además, parece ser que todo esto iba conectado a adoraciones, según cuentan los propios arqueólogos. Y cuando vemos los textos bíblicos nos damos cuenta, va asociado también a cuestiones con el mundo espiritual de los muertos. Todo esto, ¿en qué momento de la historia aparece? El artículo nos habla de cómo en esos lugares de Jordania, el Sinaí, etc., en esas zonas del Negev, hay muchos más objetos de estos que tienen que ver con épocas anteriores a la llegada del pueblo hebreo a ese lugar. Por tanto, era cuando estaba en pleno apogeo todo lo que esos pueblos antiguos ya adoraban, que era a todo menos al Señor. Y esta noticia es de esas que a veces hay que cogerla un poco con pinzas. Descubren la casa en la que Jesucristo pasó su infancia. De hecho, esto es muy difícil de poder demostrar. Yo diría que es prácticamente imposible. Pero aún y así, hay ciertas deducciones o conclusiones a las que se llega a base de ciertas pruebas que podrían llegar a ser algo parecido a esto. En una cueva fue hallada bajo un convento descubierto en 1880. Fue excavado en 2006 en un proyecto del arqueólogo Ken Dark. Y él está convencido de que prácticamente esa era la casa porque allí se encuentra una inscripción también que podría llegar a hacer pensar que esto es así. Bueno, queda un poco en el terreno de la especulación, pero es interesante que se hallan casas aún, ya veis, enterradas de qué modo, que denotan cómo era la vida en esos tiempos precisamente en los cuales Jesús vino a nacer a la tierra. Y otra noticia que también tiene relación directa con los textos bíblicos del Antiguo Testamento. El Estado Islámico arrasa las ruinas asirias de Nimrud. Nimrud fue una de las capitales del Imperio Asirio y está considerada la ciudad arqueológica más importante de Irak, que es precisamente la zona, que ahora estáis viendo en imágenes, donde se hallan incluso, ya sabéis, esas estatuas tipo toro alado, de la cual, basado también en esto y leones alados, etcétera, tuvimos que tratarlo en temas proféticos. Pero ya veis, ahora alguien se está dedicando a destruir esos lugares, bajo el pretexto que Mahoma también destruyó con sus propias manos figuras similares. Pero bien, la arqueología sigue mostrándonos cómo esos lugares, emplazamientos bíblicos, aún existen. Un tema que podría ser para antediluvianos, o no, no lo sabemos. Pero esto que veis aquí no es otra cosa que un rinoceronte lanudo que ha sido hallado en Siberia. Y lo curioso de este caso es encontrar primero eso, un rinoceronte lanudo. Actualmente no son así, ¿verdad? Pero esta especie sí lo era. Y a tal punto que dicen que quizás tiene al menos 10.000 años. No sabemos si esta datación es correcta o no, en el sentido de que sea antediluviana de 10.000 años, ya sabemos que no, porque si la Tierra tiene 6.000 años, no puede ser. Pero todo lo curioso de este artículo que tenéis aquí es que se ha conseguido extraer el ADN. Una vez más, cuando esto se extrae, ya sabéis que puede llegar a ser utilizado para poder hacer algo y volver a revivir ciertas especies. Lo mismo que están pretendiendo hacer con los mamuts. El proceso está muy avanzado y podría ser que pronto empezásemos a ver otra vez mamuts en la Tierra. Aprovechando los elefantes, para que hagan de madre de alquiler, para que me entendáis, ¿no? Tema post-diluviano. Un estudio de ADN revela el origen del europeo moderno. Y si hasta ahora ya se habían dicho varios datos al respecto, empieza también a denotarse que la población de la Europa central proviene de una ola que dicen que hasta ahora era desconocida de la edad de bronce, de hace unos 4.500 años, que venía precisamente, ¿sabéis de dónde? De Medio Oriente, toda esa zona. Por tanto, hemos de pensar que hace 4.500 años que hubo el diluvio. Y ahora nos vienen a decir que la gente provenía de esas zonas y poblaron precisamente Europa central. En fin, los hijos de Jafet llegaron hasta aquí. Europa. Ataque en Dinamarca a Israel invita a emigrar a los judíos europeos. Ya sabéis que durante estos días que no hemos podido hacer noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica, han acontecido demasiadas cosas. Muchísimas. Una de ellas fue precisamente ataque en Dinamarca. A tal punto que hemos encontrado una serie de indicios, a través de muchas noticias, que esto es algo que se irá repitiendo, porque no va a ser la última vez. Cuando vemos frases de gente del mundo fundamentalista islámico, cuando vemos frases o oímos de personas que están investigando estas cuestiones, sean policiales, acaso, ¿qué están diciendo? Pues que esto irá cada vez a más. Y todo esto, ¿qué está provocando ir contra judíos en Europa? Pues que haya un pedimiento desde Israel, como es en el caso del señor Netanyahu, que pida precisamente eso, que los judíos regresen a Israel. Recordemos que hay profecías bíblicas que hablan de un retorno del pueblo a esa zona. Y ellos van a hacer que eso sea una realidad. Lo están consiguiendo y aún lo van a conseguir más. Y si esa profecía, en verdad, tenía referencias a un futuro posterior, y ha terminado en la Nueva Jerusalén, se instale después del milenio, cuando todo el pueblo de Dios esté concentrado allí, ellos quieren que estas profecías tengan su cumplimiento ahora, porque esto va a preparar el terreno para que aparezca el falso Mesías, Satanás haciéndose pasar por Jesús, en ese lugar, sentándose como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y tendrán todos esa casa de oración para todos los pueblos que tanto están buscando. La trampa satánica está funcionando a la perfección. Lástima que tantas veces, cuando se comenta lo que está aconteciendo contra los judíos, no se diga también qué hay detrás de todo esto, cómo esto está siendo provocado expresamente para que un fin se cumpla. El presidente de la Comisión Europea exige la creación de un ejército europeo. ¿Y por qué? Pues dicen que, ante las supuestas amenazas a las que se enfrenta el mundo, hace falta también ese ejército europeo común. Démonos cuenta cómo todo se está posicionando. Lo mismo está aconteciendo en los países árabes. Ya han dicho que van a crear un ejército común. ¿Será aún más claramente rey del norte y rey del sur? ¿Más de lo que ya tenemos ahora? El tiempo lo dirá. Pero desde luego, muchas cosas están aconteciendo que tienen relación directa con el final de Daniel 11. Apartado para crisis. Los desahucios siguen en alza. En 2014 crecen un 1,3% y la mayoría es por impago de alquileres. Y esto es en España. La crisis aún está causando estragos. Pero mirad cómo sigue Grecia. Fitch rebaja la calificación crediticia de Grecia a CCC. Por tanto, Grecia con graves problemas económicos. Un lastre para la economía europea. Todo se va debilitando. Pero no es el único lugar. La CNN informa. La economía estadounidense hace agua. El crecimiento que se esperaba que iría aconteciendo no está siendo tal. Mirad cómo la economía está socavando a nivel general las naciones de este mundo. Y aún veremos más cosas. Ahora apartado para el partido político Podemos. Ya sabéis, ese partido político que los jesuitas han hecho tan bien y que la gente se ha tragado como realmente que proviene del pueblo. Y muchos están allí y no tienen ni idea de todo esto. Si vemos este artículo, aquí tenemos precisamente al líder de Podemos. Y mirad qué llega a decirnos. La verdad es que es para pensar. Porque cuando vemos frases así, ya es que es más que evidente que lo que hemos estado diciendo no son bromas.